Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 20 minutos de la una en punto de la tarde y un jueves más nos vamos a ir de viaje. Nos acompaña en el plato del programa Cristina de Lozano de ViajaEnMiMochila.com. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. Bienvenida un jueves más. Hoy nos quedamos cerquita de aquí porque nos vamos a ir hasta Laredo. Vamos a conocer una de las villas marineras por excelencia de esta región. ¿Por qué hemos elegido Laredo como destino para hoy? Pues mira, elegimos Laredo porque además de ser un pueblo precioso, que nos queda muy cerca y que todos podemos ir perfectamente, este fin de semana celebra su Festival Europeo de la Cerveza, que es una especie de Oktoberfest que han organizado en Laredo. Así que mejor momento para ir, imposible. Planteándonos ir este fin de semana, además de esa posibilidad que muchos tienen de ir en su vehículo propio, Cristina, si no tenemos esa posibilidad, ¿cómo podemos llegar a Laredo? Pues la compañía Alsa, que sale de las estaciones de autobuses de Santander y para un montón de pueblos, tiene un servicio directo a Laredo y también con paradas, que cuesta 4,50 o así el billete, y hay un montón, de hecho hay hasta las 12 de la noche y luego hay una de madrugada también, hasta a las 2 y media o así, el sábado hasta las, creo que es a las 3, y que incluso si uno quiere ir a ver a Laredo, quedarse a cenar allí, luego ir de fiesta, bla, bla, puede volverse en ese autobús sin necesidad de coger coche ni nada. O con esa posibilidad, ¿no?, que nos ofrecías este fin de semana ese Oktoberfest, quien se vaya a pasar con las cervezas tiene la posibilidad de volver en autobús a casa. Claro, o ya no es el que se vaya a pasar con las cervezas, en realidad si vamos a conducir no se puede beber ninguna cerveza, y ir a un festival de la cerveza sin tomarse ninguna cerveza, pues como que no tiene mucha gracia. Entonces, pues para asegurarnos de que no va a haber multas, de que no nos va a pasar nada ni vamos a hacer nada a nadie, se puede reservar el billete de autobús y volver seguros y tranquilos a casa después. En caso de que decidamos pasar un día completo o incluso el fin de semana, Cristina, ¿qué recomendarías visitar en Laredo? Bueno, pues yo creo que de Laredo hay que ver la playa, que es una playa inmensa, blanca, de arena fina, de por lo menos 7 kilómetros, o bueno, no sé cuántos tiene exactamente, pero es enorme y fantástica. Y puedes desde dar un paseo, salir a correr, pasar a tu perro, jugar un partido de fútbol, y si hiciera muy bueno tomar el sol, aunque no sé si tenemos esa suerte. Hay que ir a ver el túnel de Laredo, que es muy bonito, y que puedes pasar, es totalmente gratuito, y al otro lado está el mar, precioso, y hay que subir a la Talaya también, que es el monte que está justo encima del túnel, y por qué no también ir a ver la Puebla Vieja, darte un paseo por la Alameda, etcétera, etcétera. Hay muchos sitios bonitos para ver en Laredo. Laredo no es solo destino para verano, ahora que hablabas de tomar el sol en la playa de la Salvé, sino que durante el otoño o el invierno también podemos hacer otro tipo de actividades. ¿Tú qué actividades le recomendarías a los espectadores? Ahí estamos viendo esa panorámica de la playa de la Salvé. ¿Qué actividades le recomendarías a los espectadores? Bueno, pues por ejemplo, desde Laredo se pueden hacer un montón de rutas, salir toda la zona de Laila, es muy muy bonita, es espectacular, y o toda la parte de empezar en la playa de Salvé andando y darte toda la vuelta por el puntal, por la parte del regatón, etcétera, o incluso cruzar a Santoña, que hay una barca que es muy económica y puedes estar en Laredo y también cruzar a Santoña, que Santoña es un pueblo fantástico y tiene una vista de Laredo fabulosa. Y otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, en Laredo es hacer surf, es buena playa para empezar a hacer surf, o potipoar, o deportes de ese tipo, porque no es una playa peligrosa, y además hay un montón de escuelas, con lo cual si no le apetece, pues o puede experimentar por él mismo y probar a ver qué tal le va, o puede contratar clases en cualquiera de las escuelas de la villa que van a estar encantados de atenderle y enseñarle. O sea, que es una buena playa para iniciarse, no es demasiado peligrosa en cuanto a corrientes, que es el problema que hay en otras playas de Cantabria, por ejemplo, oleaje... No, como está muy cerradita, en la parte de Pinos es buen sitio para empezar a hacer surf, a ver, no para meterse en un día de temporal horrible, pero un día suave, con olitas pequeñitas y así, pues yo creo que está muy bien para aprender, puedes aprender, y sobre todo seguro. Eso en la playa, porque esta zona que estamos viendo ahora en imágenes, Cristina, a ver si se nos va a asustar alguien, ¿no?, cuando decida ir a hacer surf allí. Esta es la zona de cuando cruzas ese túnel que comentabas antes. Sí, esto es al otro lado del túnel, ¿vale? Estas imágenes son de ayer miércoles, tomadas por la tarde, así que igual es lo que pueden ver este fin de semana, se acercan hasta allí, ya veremos cómo tenemos el tiempo. Y sí, aquí el mar pega mucho más bravo, y pues está de mal cabreado, como estaba ayer, pues sí, las horas saltan por encima de la zona donde uno normalmente está mirando y disfrutando el panorama. También hay que decir, esto está grabado a la hora de marea alta, coincidió, y bueno, pues las horas saltaban más, pero vamos, que no había ningún peligro, el mar no cubría toda la zona de la parte de mirador, digamos, y se podía con seguridad disfrutar de este espectáculo, que también es un espectáculo fantástico ver el mar así de bravo, ¿no? Y además es algo que nos gusta mucho, ¿no?, porque lo vemos año tras año, cuando llegan los temporales a Cantabria en la zona del Sardinero, y en este caso a nivel nacional, quizá de las playas que más aparece es la de San Sebastián de la Concha, que a la gente le encanta esto de acercarse, dices que ahí no hay demasiado peligro, pero bueno, así todo, que tengan cierta distancia, ¿no?, por ejemplo, desde donde tú has grabado las imágenes. Sí, desde luego, siempre hay que tener cuidado con el mar, y vamos, es absolutamente absurdo arriesgarse a hacer ninguna bobada por sacar una foto que no nos va a sacar de nada, además, bueno, y aunque nos sacara de algo también, porque lo primero es la seguridad, aquí se ve claramente, si el mar está demasiado bravo, no podrías pasar, el agua llegaría hasta el túnel, entonces no puedes pasar, no pasa nada, pero sí, por supuesto, siempre hay que tener cuidado con los temporales y sin temporales cuando nos acerquemos a ver el mar. Hablabas antes, Cristina, de esa Puebla Vieja, ¿qué van a encontrar quienes visiten Laredo que no se encuentren en otros pueblos de Cantabria que tengan esa zona antigua que estamos viendo en imágenes? Bueno, pues el casco histórico de Laredo, que es lo que todos llamamos la Puebla Vieja, y en el pueblo, pues es uno de los más grandes medievales, si no me equivoco, de España, y está declarado patrimonio o alguna historia de estas, que siempre tenemos títulos de esos, pero bueno, que es muy bonita. Y además, por las noches está muy animada, es donde mucha gente va a tapear, tiene una calle, la calle Somera, por ejemplo, está llena de bares y de sitios donde cenar, y también es por donde se sale de fiesta, con lo cual podemos encontrar un montón de bares para tomar una copa o una cerveza ya bien entrada a la noche. Te iba a preguntar por el tema gastronómico, porque aquellos que decidan pasar el día completo, ir a comer o a cenar a Laredo, no sé si tienes alguna recomendación que hacerles. Pues sí, si van este fin de semana, en el mismo Festival de la Cerveza, cada stand tiene su pincho diferente dependiendo del país, de hecho, incluso hay concurso de pinchos, que está muy divertido y muy bien. Y si no, pues hay un montón de restaurantes y de locales donde cenar o comer en Laredo. Por ejemplo, en la Puebla Vieja, pues el Guti prepara unas champiñones riquísimos, o es muy famoso, que a mí me encanta y es muy low cost, el Piculín, que es un hombre que tiene una plancha fantástica, en el restaurante no te puedes sentar ni nada, y te prepara en un momento unos bocatas riquísimos delante tuyo con su plancha titititi y te lo llevas. Suele haber mucha cola porque es muy famoso, pero están muy ricos. O por ejemplo, si uno quiere sentarse a comer en plan como un señor y darse su homenaje, también coincide que está al lado de la carpa de la cerveza un restaurante que se llama El Felipe, que se come de lujo, vamos, muy muy bien. Bueno, esas son algunas de las recomendaciones, más low cost, menos low cost, y si queremos alojarnos, si alguien viene desde, nos está viendo desde fuera de Cantabria, quiere pasar el fin de semana en Laredo y se queda de viernes a domingo o de sábado a domingo, ¿qué posibilidades de alojamiento hay en Laredo? Bueno, pues la verdad es que la oferta de la hotelera de Laredo es amplia, aunque yo no me atrevería a dar un nombre porque al tener casa en Laredo, pues yo nunca me he tenido que quedar en ningún sitio a dormir. Entonces yo recomiendo buscar a través de Hostel Bookers, Booking o Hotel World, alguna de estas, y ver qué opciones de alojamiento hay con sus precios. Yo me quedaría en la parte del pueblo y una vez que haya visto en uno de estos buscadores, que es más fácil encontrar en qué sitio quiero dormir, contactar directamente con el establecimiento y reservar lo que yo quiera. Recientemente Cristina Laredo ha vivido otra de sus fiestas grandes, ese recibimiento que cada año se hace a Carlos V, ya se ha pasado, pero para aquellos que quieran volver el año que viene, ¿por qué les recomendarías ir a Laredo en esa fecha? ¿Por qué recomendaría ir a Laredo en Carlos V? Pues porque es una fiesta en la que el pueblo de repente se viste de medieval y se pone precioso. Porque además no hay tanta gente como en la Batalla de Flores, que es la fiesta fuerte, hay menos gente, es más del pueblo, pero la fiesta dura más, dura todo el fin de semana en lugar de un día. Entonces merece mucho más la pena, en mi opinión, desplazarse para ir de fiesta a un fin de semana y vivir el ambiente del mercado medieval, las actuaciones, hay una justa de caballeros en la playa que es impresionante, merece más moverse para un fin de semana, amortizas más tu inversión de moverte que moverte para solo un día. Y además que es, vale, la Batalla de Flores, que es increíble, preciosa, bla, bla, pero es solo un día. Entonces yo, desde luego, venir a Carlos V porque merece mucho la pena. ¿Alguna otra fecha destacada en el calendario Laredano en la que se pueda visitar el pueblo por algo en especial? Pues es muy chulo venir en La Marmita también, por ejemplo, además ahora La Marmita ha vuelto al puerto y es una fiesta muy local, muy del pueblo, en la que mucha gente, muchas peñas, se junta en eso, en el puerto, para hacer un concurso de marmita, de patatas con bonito, no sé yo aquí, muy gastronómica, pero patatas con bonito, y la gente pasa todo el día en el puerto, pues pasando el bien, de fiesta, bebiendo, saltando al agua, bañándose, participando en ese concurso de marmita, y está muy bonito y muy divertido, es algo muy auténtico. Y carnavales también, ¿no? Que aunque tenéis la competencia directa al otro lado de la bahía, comentabas antes hablando de ese pueblo de Santoña, en Laredo también los carnavales cada vez van cogiendo más fuerza. Pues sí, los carnavales de Laredo, que parece que solo existe en Cantabria, carnavales de Santoña, pues no. También hay carnavales en Laredo, también nos disfrazamos, también hacemos nuestros desfiles, y nos lo pasamos súper bien, además. En los bares hay mucha menos gente que en Santoña, así que mucho mejor, porque puedes bailar, puedes pedir copas y puedes pasártelo muy bien. Se nota que Cristina es de Laredo, ¿no? Que no soy de Laredo, que soy de Santander. Cristina, nos vemos el próximo jueves, muchísimas gracias, una semana más.